Bueno, bueno, gracias de nuevo, bienvenidos de nuevo otra vez a este programa de cerca que intenta conocer de una manera muy amable a personajes en el archipiélago canario. Gracias por dejarnos entrar de puntillas en sus casas en las ocho islas canarias a través de la única televisión privada que hay en este archipiélago que es Mírame Canaria. Ya saben que nos pueden ver cuando quieran y donde quieran en las ocho islas, pero tienen una opción yo creo que fantástica que es la televisión a la carta a través de la página web de Mírame Televisión o a través de YouTube. Por lo tanto, si ustedes se registran en el YouTube de Mírame Canaria, nosotros nos encargamos de todo, de enviarles los programas, las entrevistas y ustedes verlas cuando quieran y donde quieran. Esa es la magia de la nueva televisión a la carta a través de la página web de Mírame Canaria o a través de la plataforma de YouTube. Bueno, vamos a hablar de éxitos, de logros, de personas luchadoras, de empresarias, en este caso, o empresarias jóvenes con éxito. Y para ello hemos traído a la presidenta del grupo Tribuna de Canaria, que es un periódico económico en el archipiélago canario, pero que estos días ha dado un salto importante, ya que también se han instalado y han abierto hace unos días en Andalucía. Monse Raja Hernández, presidenta del grupo. Monse, gracias por venir. Un placer y muchísimas gracias por invitarme a pasar un ratito aquí contigo, encantada. Y esperemos que saquemos provecho de este rato que compartiremos. Monse, ahí, aunque no lo parezca, pero si lo parece, tienes 31 años. 31 años, 31 años, cosecha del 90. Del 90. Y con 31 años, eres una de las empresarias más jóvenes en los medios de comunicación y sobre todo en los medios de comunicación escritos en este país, ¿no? Sí, es cierto que los puestos directivos y empresariales del mundo de la comunicación, sobre todo la comunicación tradicional de la que hablamos, no hablamos de prensa de moda ni de lifestyle ni nada, sino prensa económica como tal, es un mundo en el que no está muy frecuentado por mujeres, bueno, pero vamos a cambiar eso, ¿no? La idea es, como dije hace unos días, no ser única ni ser diferente, sino ser una más. Y para eso lo que tenemos que hacer es cada vez llegar a estos puestos de dirección y en sectores en los que no abundaban las mujeres, para visibilizar y hacer de lo extraordinario la normalidad. ¿Y cómo se llega, cuéntame, con 31 años a ser la presidenta de un grupo editorial que ya está en Canarias y en Andalucía? Bueno, pues primero con mucho sacrificio y mucho trabajo. Nada es regalado, ¿no? Entonces, en esta vida hay que trabajar y para eso, pues, también hay un componente de suerte, lo que pasa es que es una suerte trabajada, ¿no? Yo nunca he creído en la suerte regalada, con lo cual mi trayectoria ha sido trabajar, trabajar, encontrarme en el camino a las personas adecuadas, a las personas que me han guiado y que me han acompañado. Y no hay mucho más que contar, ni siquiera hablo del éxito, ¿no? Sino que del recorrido. Hay que trabajar y luchar por lo que uno quiere y no tener miedo, ¿no? El mundo es de los valientes, lo decía hace unos días y no hay más secreto para el éxito. Llevas ocho años en tribuna de Canarias, ¿no? Sí, yo como tal, vinculada al grupo, llevo años, aunque el grupo ya, bueno, en total llevo unos 15 años de trayectoria. Si bien es cierto que yo llegué al grupo de tribuna, pues, hace unos ocho años como directora, me ficharon en mi anterior trabajo y luego llevo dos años como dueña y llevando la batuta de la dirección desde mayo, bueno, no hace ni dos años, ¿no? Desde mayo del 2020 en plena pandemia. ¿Y no te dio miedo meterte, estás hablando con 29 años, ser la presidenta del grupo, no? Sí, no, el vértigo es inherente al ser humano y si no, pues, seríamos todos unos kamikazes. Yo creo que un componente de miedo siempre es necesario hasta por supervivencia. Claro que me dio mucho vértigo. Ten en cuenta que salíamos de una pandemia, de un confinamiento estricto, cuando el anterior propietario falleció, Manuel Delgado, y el vértigo fue tremendo y la palabra era miedo. Pero había dos opciones, o dejar morir el grupo, o, bueno, pues, continuarlo. Y yo me senté con todo el equipo, le dije que aquí no había miedo. Para adelante seguimos con el mismo ritmo de trabajo y a partir de unos tres meses después, que ya iba funcionando el grupo con cierta normalidad, empezamos a implementar una serie de modificaciones y de cambios para llevar el periódico al siguiente nivel. Que hablábamos de una transformación digital completa a una transformación de imagen también, mejoras en la distribución y a partir de ahí, pues, ya empezamos a darle cuerda a lo que es la siguiente locura, que fue Andalucía. Mira, Montse, es un periódico económico, es lo que tú acabas de decir, no es un periódico de moda, ni fotográfico, ni de recetas de cocina. No. Es un periódico estrictamente económico, muy serio, ¿no? Sí, nosotros, es cierto es que siempre tuvo un corte económico, aunque podíamos hablar de algo más generalista hasta que yo llegué a coger completamente la dirección. Y nosotros nos fijamos en que la diferenciación y la supervivencia del medio iba a estar por elegir el nicho exacto. Y ahí nos centramos en la economía. La economía vista desde todos sus sectores. Hablamos, pues, desde el sector agroalimentario, que también es un sector económico, el sector industrial, la educación y la cultura, que también generan economía. Entonces, nos centramos en hacer un periódico netamente económico y político, ¿no? Pero queríamos mantenernos así. Nosotros detectamos que en el archipiélago faltaba información económica, que contara con entrevistas, con reportajes, y ahí hemos visto que estaba nuestro nicho. Y ahí es donde hemos crecido, en otras parcelas, ¿no? Y, Monse, y en papel también. O sea, aparte de hacerlo online, están ustedes en papel, físico. Sí, ahí lo decía hace unos días en Andalucía que nos declaramos románticos, ¿no? Yo, en esta era digital, que por supuesto lo digital está primando, yo me niego a desaparecer totalmente el papel. Yo, a día de hoy, sigo leyendo los libros en papel. Con lo cual, lo que nos hemos decidido para una supervivencia económica también, nunca hemos sacado un periódico diario, ni siquiera semanal. Nosotros nos mantenemos en nuestro formato mensual. Cada día se actualiza, los periodistas del equipo actualizan el periódico digital con la información de máxima actualidad. Y el día uno de cada mes, en todos los kioscos, se puede encontrar la versión en papel, con información exclusiva que no ha estado adelantada a lo largo del mes. Hablamos de entrevistas, un especial sectorial también, reportajes, y un contenido en exclusiva que después de su publicación sí que también estará de manera digital. Pero ahí hemos encontrado también la diferenciación y la manera de no enterrar el papel que, bueno, está abocado a, al menos así lo veo yo, la prensa escrita, está abocada a una necesaria transformación si quiere sobrevivir, si no, pues... Mira, Monse, y estos dos años de pandemia, de parón, de no tener... Porque al final, si no hay publicidad, no hay medio de comunicación, ¿qué ha pasado? A nosotros no ha ido bien. A nosotros yo no podría decirte lo contrario, porque si no, ni siquiera hubiéramos tomado la determinación de salir de las Islas Canarias. Para nosotros han sido dos años muy buenos. Nosotros, siempre lo digo, evidentemente, y quien diga lo contrario, estaría mintiéndole a los ciudadanos y a los lectores. Los medios de comunicación, también escritos y en papel, vivimos muchísimo de la publicidad y vivimos mucho de esos eventos adicionales que se hacen, dígase foros, congresos y demás eventos de networking y de encuentros. Y a nosotros nos ha ido muy bien. Yo no puedo decir lo contrario. Hemos tenido un crecimiento muy bueno, de hecho. Estamos por arriba de las cifras que estábamos en prepandemia. Y no sé a qué es debido, pues a lo mejor a un cambio de rumbo del propio medio, a esa adaptación a la que muchos otros medios se niegan a llegar, que es imprimir un papel, un periódico todos los días, es ciertamente muy caro. Nosotros nunca hemos querido ir por ahí, ni queremos hacerle la competencia a nadie. Lo cual nosotros nos hemos mantenido en nuestra esfera y en nuestra parcela y ahí ha estado nuestro crecimiento y nuestro buen hacer. Es cierto que complementamos con los foros y todo esto. Mira, Monse, y de repente tú dices, bueno, estoy en Canarias, soy un medio de comunicación, un periódico, además, muy especializado en temas económicos. Y bueno, voy creciendo, pero voy a dar un salto. Ahora voy a montar este periódico en Andalucía. Y hace unos días he presentado en Andalucía tu periódico, pero andaluz. Sí, sí. Nosotros en nuestra etapa de crecimiento, porque no ha acabado, nosotros seguimos estudiando este año, por supuesto, pero estudiando el exportar nuestro modelo de periódico por comunidades, porque hablamos de modelos regionales, eso sí, pues se nos ocurrió, digo yo, allá por junio, julio del 2021, la idea de, oye, ¿y por qué no...? ¿Y por qué Andalucía, Monse? Mira, Andalucía porque los datos indican que además es la comunidad autónoma que más está creciendo en este país, por arriba de la media nacional, de hecho. Entonces, tienen unos datos económicos muy buenos que no hacen otra cosa que reflejar que allí se monta mucha empresa, que allí la economía va mejor que en el resto del país. No hace falta ser muy listo y muy inteligente para darse cuenta de que si tú quieres montar un negocio, pues tienes que ir a una tierra que ciertamente te ofrezca posibilidades. Por otro lado, tenemos muy buena relación con Andalucía, con empresas, con amigos, con organizaciones empresariales, y allí nos fuimos. Allí, bueno, desde julio, a partir de julio, yo he estado a caballo entre Canarias y Andalucía. Aquí el equipo que está en Canarias está plenamente consolidado y asentado, con lo cual han podido seguir trabajando sin que yo esté 24-7 aquí. Y lo primero que yo hice fue sentarme a hablar con los andaluces. Dígase instituciones, organizaciones empresariales, empresas, fundaciones, que también son muy importantes, y ahí continuamos. Recibimos un feedback extraordinario, muchas ganas de darle caña a un nuevo medio. Había un vacío también, había un vacío respecto a un medio económico. ¿Económico de la comunidad autónoma? Correcto, a nivel regional había un vacío, ahí nos fijamos, y el primero que llega, pues ahí estuvimos nosotros y con mucho trabajo. Han sido meses muy duros, de muchísimas reuniones, de intentar cerrar muchos acuerdos, de hacer verle a la gente que tu proyecto es necesario. Oye, qué orgullo, a mí me llena de orgullo el que una canaria tenga éxito, le vaya bien en Canarias y aparte diga, bueno, pues ahora voy a irme quizá a la comunidad autónoma más grande, que es Andalucía, y a montar este medio de comunicación, este periódico, además económico, en Andalucía. He visto imágenes estos días de la presentación, estaban todas las autoridades andaluzas, ¿no? Cierto, a nosotros nos acompañó desde la Junta, no el presidente, porque justamente estaba en Dubái, en la Expo, pero estuvieron dos consejeros, incluido el de presidencia, que es mano derecha, estuvieron pues presidentes de diputaciones, concejales, el alcalde de Sevilla también, que es la ciudad donde decidimos hacer la presentación, en la Fundación Cajasol, y luego también, que no son autoridades, pero casi, los presidentes de las organizaciones empresariales, véase el presidente de la CEA, el presidente Lorenzo Amor, el presidente de ATA, el presidente de las cámaras de comercio de Andalucía, que tienen muchísimo peso, la presidenta Ana Alonso de las empresarias andaluzas, estuvimos muy rodeados, vinieron además otros compañeros empresarios de muchas comunidades, estuvimos muy, muy bien acompañados diputados. ¿Cómo te sientes, Montse? Bueno, pues ahora con una tremenda responsabilidad, porque no es lo mismo abrir, o sea, abrir es muy fácil, ¿no? Bueno, abrir es fácil, hay que tener el dinero para abrir. Hay que tener el dinero también, pero bueno, con un trabajo bien hecho y con mucha responsabilidad logras tener los fondos para abrir. Ahora es consolidar el proyecto, porque ahora, bueno, pues ahora estamos en la ola y ahora hay que aprovechar. No olvidemos que vienen elecciones andaluzas. Yo creo que no va a haber elecciones andaluzas. Bueno, ciertamente no se van a adelantar, yo creo que el escenario político ha quedado un poco raro, pero bueno, allí se siente, bueno, un movimiento que adelanta elecciones. Mira, ¿y qué te dicen, Montse? Es que tienes 31 años, o sea, ¿qué te dicen los empresarios y los políticos? Yo me he encontrado con mucho respeto. Es verdad que me hablan mucho de la palabra valentía, pero yo me niego a creer que soy única o de las pocas. Eres especial, por lo menos eres especial. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, yo creo que hay muchas mujeres y jóvenes, y muchos hombres jóvenes también, que tienen la posibilidad de hacer proyectos. Lo que hay es que visibilizarlos. Y tal vez los medios de comunicación, entre los que me incluyo, y la sociedad, hemos hecho algo mal ahí y es que no le damos visibilidad a esta gente, pues que va con su dinero y con su proyecto a montar. Pero tienes que convencer a mucha gente porque... Bueno, ahí están también las dotes y las habilidades sociales de cada uno también, ¿no? Sí, ahí tienes que decir, mira, voy a montar esto, quiero hacer esto, necesito socios, colaboradores. Yo creo que lo primero es creer en tu proyecto. Yo creo que siempre, si crees en tu proyecto, lo vendes solo. En cambio, si tú tienes algún punto negro ahí que no te lo crees ni tú, pues poco vas a convencer a la gente. Lo importante es un proyecto bien atado, bien consolidado e ir bien acompañada. Ir bien acompañada me refiero, en nuestro caso, el mejor equipo de marketing, el mejor equipo financiero que te diga aquí sí, aquí no, los mejores periodistas y un equipo consolidado, porque en nuestro caso nos montan un proyecto de cero. Es hacer el mismo proyecto que estamos haciendo aquí, pero en Andalucía. Además, nosotros hemos abierto una empresa netamente andaluza, con un SIF nuevo, con una estructura, un dinero que se quedará también allí, porque ese es nuestro compromiso con las comunidades donde vamos. Que allí se cree valor y riqueza para la comunidad. Mira, me han dicho, pero no me hagas caso, porque a lo mejor no me lo han comentado bien y a lo mejor no es cierto. Me han dicho que también vas a montar esto en Galicia. En Galicia no. ¿No? No, en Galicia no. ¿En Castilla y León? No, tampoco. ¿A dónde? Yo tengo un equipo detrás que siempre está mirando otras opciones, que está evaluando. Ciertamente, este año, creo que nos vamos a quedar, y si no mi equipo me va a matar cuando vea esta entrevista. Que no la vean, que no la vean. Que no la vean. Que no la vean. Este año nos vamos a quedar quietos porque toca un trabajo de consolidación muy complicado. Pero también es cierto que hay otras comunidades, otras, de hecho, al margen de las que tú has comentado, que serían muy interesantes para montar el proyecto. Primero tenemos que identificar un vacío. No podemos llegar a una comunidad donde ya haya un medio de unas características similares a las nuestras, porque sería un suicidio. Y luego tienes que buscar también una comunidad donde puedas tener apoyos y donde te sea sencillo entrar. Bueno, yo estoy muy bien relacionada con las organizaciones empresariales. Formo parte de una de jóvenes empresarios, además, lo cual te da también una sinergia con empresarios y organizaciones más allá de tu comunidad. Con lo cual, seguimos estudiándolo, pero de verdad que este año el paso que hemos dado es muy grande. Si acaso a finales de año empezaremos a pensar en otros posibles proyectos que se puedan generar en otras comunidades, no decimos que no es eso, sin duda, porque en mi ADN no va a quedarme quieta. Así que seguiremos. O sea que no paras, ¿no? Sigues creando, sigue haciendo que este proyecto sea más grande, ¿no? Esa es mi idea y la del resto del equipo. Yo creo que si tienes la posibilidad de crecer con conciencia, porque eso es importante, no se puede morir de éxito tampoco, que hay muchos que han muerto en el camino del éxito, porque tienes que crecer con dignidad y con paciencia, porque al final de ti dependen familias. Cuando tienes empleados, pues esas familias tienen que tener garantizado el pan, ¿no? Y tienes que hacer un proyecto que esté a la altura de lo que vendes. Si yo te vendo que voy a hacer el mejor periódico regional de corte económico, y luego te vendo una revista con cuatro noticias, sin una entrevista, sin un reportaje, pierdo credibilidad y es una línea roja para nosotros. Entonces, solo vamos a seguir dando pasos cuando los proyectos que tenemos sigan manteniendo la calidad necesaria. Si vemos que empieza a flojear este aspecto, no va a haber crecimiento en tribuna. Preferimos quedarnos como estamos. Pero bueno, no cerramos la puerta a nada. Es que no va lo nuestro. Tribuna Canaria y estos días se ha presentado, se ha hecho la apuesta de largo de Tribuna Andalucía, ¿no? Sí. Hace unos días tuvimos la presentación en la Fundación Cajasol, como te digo. Estuvimos muy arropados, fueron en torno a 300 personas. Días antes tuvimos que parar las inscripciones, porque con las restricciones del COVID tuvimos que mantenernos un poco a raya, aunque es verdad que en Andalucía están bastante flexibles en estos aspectos. Y creo que ha salido muy bien. Creo que hemos tenido, como muchos me decían, bueno, una apuesta de largo, una presentación social, con medios de comunicación, con autoridades, con amigos. Y aquí seguimos, no podemos olvidar Canarias, que aquí estamos, continuamos tanto con el periódico como con foros y congresos. A partir de marzo empieza nuestra temporada de foros también. Los premios también los hacemos cada año, siempre los dejamos para final de año. Así que seguimos trabajando en todo eso. En Andalucía también haremos premios casi seguro, porque forma parte de la estructura del grupo y de los eventos. Así que bueno, pues... Eres una valiente, en estos tiempos llevamos dos años difíciles, complicados... Bueno, es que yo creo que también las épocas de crisis también son época de oportunidades. Tienes dos opciones, o esperar a que venga trabajo a ti, o a esperar a que remonte la situación social para tú continuar, o tienes la opción de buscarte el pan. Entonces, nosotros decidimos ser de la segunda corriente. ¿Valiente o suicida? Lo decía el otro día en mi discurso, para algunos, cuando yo dije, voy a montar un periódico en Andalucía. Pero bueno, están por esta loca. ¿Eso de mujer es un hándicap? Bueno, me encantaría decirte que no, Miguel. ¿No? Miguel, me encantaría decirte que no, pero como decíamos al principio, este mundo de los medios de comunicación tradicionales, el mundo de las organizaciones empresariales, el mundo de la gran empresa, es un mundo en el que todavía el porcentaje de hombres es superior al porcentaje de mujeres. Entonces llega una chica de 31 años, mujer, diciendo que va a montar un periódico económico. Bueno, cuando vas, ¿qué te comentan cuando vas y le dicen? Bueno, primero que tengo muy mal humor, muy mala leche. ¿Tú? Eso sí. ¿Te dicen que tienes mala leche? Claro, porque al final, bueno, pues, una, yo no me escondo, ¿eh? Yo no me escondo, yo tengo muy mal humor. Pero al final, yo creo que hemos avanzado mucho, hemos avanzado y cada vez estamos normalizando más el que sean mujeres las que tomen también decisiones y las que estén en puestos directivos. Entonces yo no me he encontrado ningún problema. Porque yo lo decía también el otro día en Andalucía, yo estoy rodeada de hombres extraordinarios, mujeres maravillosas, por supuesto, pero por lo menos los hombres que me acompañan a mí en todos los aspectos de mi vida son hombres que no me quieren echar a un lado, sino hombres que me ayudan a brillar más, me ayudan a caminar más. Pero te mentiría, sí, oye, es un mundo todavía, pues, muy masculino en el que si tú no tienes, bueno, pues, un cierto carácter, pues, a lo mejor te echa para atrás en un primer momento. Error por parte de las mujeres, ¿eh? Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir entrando, seguir entrando en mundos masculinos o femeninos. No deben haber mundos masculinos o femeninos. Hay profesiones que típicamente siempre han estado, siempre han estado más del lado de la mujer o del hombre. Pero es labor de todos ir quitando esa lacra, ¿no? Porque al final es una lacra. A lo mejor una mujer bombera es mejor que un hombre y un hombre enfermero también. Entonces, empresarios y empresarias, yo creo que ahí no debe haber ninguna diferencia. Lo que hay es que trabajar en la visibilidad de las mujeres y en la conciliación también. En ese aspecto yo creo que nos queda un poquito todavía por avanzar. Bueno, yo te felicito, Monse, Monse Rae Hernández, presidente del grupo Tribuna, ya no solo en Canaria, sino que acaban de abrir en Andalucía, Tribuna Andalucía. Una joven, porque hay que decirlo así, de 31 años, empresaria de los medios de comunicación. En estos tiempos donde es tan difícil, tan difícil sacar adelante los medios de comunicación, un medio de comunicación, bueno, pues ella dos. Y además ahí está escarbando la posibilidad de abrir otro más. Simplemente, felicitaciones, estamos muy orgullosos de que haya personas, y en este caso mujeres de tu talla, y ojalá haya muchas más, ojalá haya gente que se atreva, que tenga garra, que tenga ganas, que tenga fuerza, y que no tenga miedo, que no tenga ese vértigo a lo que puede venir, y que saque los medios de comunicación adelante. Hay que echarle valor, ¿no? Hay que echarle... También es muy bonito el apoyo entre medios de comunicación. Lo he hablado muchas veces en estos días. Más que vernos todos como enemigos, yo creo que tenemos que discurrir por el camino de la concordia, ¿no? Yo siempre apuesto por la conciliación y la concordia, no somos competencia unos y otros. Yo creo que es muy bonito darnos la mano, porque yo creo que hay para todos, y al final el intentar aplastar unos a otros, no creo que sea el mejor camino para que los medios de comunicación sigan avanzando, y mala imagen creamos en ese aspecto. Así que nosotros también encantados de que, mírame también se haya hecho eco, y tú, Miguel Ángel, de nuestro trabajo, y caminar juntos, y orgullosos unos de otros, que al final somos canarios, que no queremos otra cosa, sino seguir avanzando y evolucionando. Bueno, pues ya saben, Tribuna Canaria, y desde hace unos días, Tribuna Andalucía. Monse, gracias por haber estado un ratito con nosotros y contarnos este proyecto de éxito en una persona con la edad que tiene, que todavía tiene muchas cosas que hacer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria, que es fundamental en esta única televisión regional de Canaria, y volvemos inmediatamente.